Te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está mi perro? Sin solución, fuiste tu culpable, no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¡Ey Dios! Desde aquí no me supiste entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Y qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está mi perro? Sin solución, fuiste tu culpable, no fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Y así esta noche, señores, del 18 de junio, se vuelve una memoria para cantar en la historia. ¿Dónde está mi perro? Sin solución. ¡Vean! 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 Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está mi perro? Sin PayPal, guys? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está mi perro? Sin building enderáje. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!